Vamos a gozar Ahí cuando yo la enamoraba decía que no Que yo no era el hombre perfecto que ella soñaba Mientras tanto un irresponsable la enamoró Te dejaste llevar por los joditos de hablar Te bailaron qué lindo a ti, te bailaron qué lindo a mí Ay, te bailaron qué lindo a ti, te bailaron qué lindo a mí Y como yo había perdido el año me resigné Y entendí que hay cosas mejores para mí venía Me enteré que tu nuevo amor te engañó y se fue Y como la novia agarran que se arrepentía Te bailaron el indio a ti, me bailaron el indio a mí Te bailaron el indio a ti, me bailaron el indio a mí Póngale el sabor que le gusta a los marcanay Oiga, quédese con ese sabor Oiga, oiga, maestro, maestro, maestro Quédese con ese sabor Pero toquenlo afarizadito, afarizadito, afarizadito Aferizadito 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 Oiga, compadre, Alfredo Santa Cruz Mi amigo, mi hermano, mi padrino Ay, puede ser que tengas suertita de experiencia Óyale, pedraza Y valore las cosas antes que te perdías Bésate con el corazón, no va a acabar Y hoy la circunstancia te tiene que arrepentir Te bailaron de limpia, se te fueron las luces Te bailaron de limpia, se te fueron las luces Ay, te bailaron el indio a ti, me bailaron el indio a mí Te bailaron el indio a ti, te bailaron el indio a mí Como yo había perdido el año, me resigné Oye, Marlo Castro ¿No estás por ahí, Álvaro Olivero? Y entendí que cosas mejores no me venían Me enteré que tu nuevo amor te cayó y se fue No te bailaron... Ya como lo tuyo lleva la que está arrepentía Música Me bailaron del indio a ti, te pelos las luces Oye, que más roca Me bailaron el indio a ti, te pelos las luces Ay, me bailaron que el indio a ti Me bailaron que el indio a mí Me bailaron que el indio a ti Me bailaron que el indio a mí De veras a la larga, muchas gracias Gracias Que Dios los bendiga Y sigan divirtiéndose sanamente Y quiero pedir una última cosa Un aplauso para Dios Porque toda la gloria es para Él La gloria es solo para Él Chao, gracias La gloria es solo para Él La gloria es solo para Él La gloria es solo para Él